Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Declaración de Putin sobre despliegue de armas nucleares en Bielorrusia eleva las tensiones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En algún momento este verano, si es que se le puede creer al presidente Putin, Rusia trasladó algunas de sus armas nucleares de corto alcance a Bielorrusia, más cerca de Ucrania y a las puertas de la OTAN. El despliegue anunciado de armas rusas en el territorio de su vecino y aliado leal marca una nueva etapa en la intimidación nuclear del Kremlin en el contexto de su invasión de Ucrania y otra apuesta para desalentar a Occidente de incrementar su apoyo militar a Cuba. Ni Putin y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko especificaron cuántas armas fueron trasladadas, sino que solo instalaciones de la era soviética en el país habían sido preparadas para alojarlas y qué pilotos y equipos bielorrusos para el manejo de proyectiles habían recibido entrenamiento para usarlas. Ni Estados Unidos ni la OTAN han confirmado el traslado. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunció que la retórica de Moscú era peligrosa e imprudente, pero hace algunas semanas declaró que la alianza no ha visto ningún cambio en la postura nuclear de Rusia. Si bien algunos expertos dudan de la veracidad de las afirmaciones de Putin y Lukashenko, otros hacen notar que la inteligencia occidental podría ser incapaz de monitorear dicho movimiento. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más información. Ucrania dice que repelió un ataque con aviones ya no tripulados en Kiev. Según el jefe de la administración militar, se trató del sexto asalto contra la capital este mes. El funcionario recalcó que todos los objetivos aéreos fueron detectados y destruidos de manera oportuna y que no hubo víctimas. Ucrania además afirma que está haciendo retroceder al ejército ruso acerca de Andrivka, esto es al sur. El presidente ruso Vladimir Putin ofreció reemplazar el grano ucraniano tanto a nivel comercial de manera gratuita. La noticia la dio él mismo en un artículo que escribió este domingo para el sitio web del Kremlin titulado Rusia y África, uniendo esfuerzos para la paz, el progreso y un futuro exitoso. En la columna Putin dice que Rusia se retiró del acuerdo de granos del Mar Negro porque, aunque fue publicitado por Occidente como un gesto de buena voluntad que beneficiaba a África, se ha utilizado únicamente para el enriquecimiento de grandes compañías de Estados Unidos y Europa. En otro golpe a la exportación de granos ucranianos también, drones rusos atacaron durante la madrugada de este lunes la infraestructura portuaria de Ucrania sobre el río Danubio, en especial sus reservas de granos, así lo detallaron las autoridades. Indicaron que el ataque duró casi cuatro horas y que destruyó un hangar con granos y que se dañaron tanques de almacenamiento para otros tipos de carga. La declaración agregó que las fuerzas de defensa aérea lograron destruir tres drones, pero que en el operativo ruso seis personas resultaron heridas. Con las exportaciones de cereales de Ucrania a través del Mar Negro en peligro, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el levantamiento de las restricciones europeas a las exportaciones por tierra. Esas medidas se introdujeron en mayo en los cinco estados europeos que limitan con Ucrania para proteger a sus mercados contra la inundación con granos ucranianos más baratos. La restricción aclara que los cereales pueden seguir circulando por esos estados mediante un régimen de tránsito aduanero o dirigirse a un país fuera de la Unión. Rusia asegura que es imposible que vuelva a unirse al acuerdo de granos del Mar Negro hasta que se cumplan todas sus demandas, incluidas las propuestas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En declaraciones a los medios, el portavoz del Kremlin manifestó que Guterres envió una carta al presidente Putin donde esbozó un cierto plan de acción y una promesa de que algún día sería posible respetar la parte rusa de estos acuerdos. Apuntó que Putin transmitió en su respuesta una clara voluntad de restablecer rápidamente el acuerdo una vez que se cumplan sus condiciones. Sobre la propuesta de exportar granos ucranianos a través de los puertos báltico, el funcionario apuntó que Moscú luchará contra los intentos de utilizar cualquier canal de suministro para fines militares y ataques terroristas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, conversaron este martes vía telefónica y abordaron el desarrollo de la guerra, la necesidad de defensa de Kiev y el acuerdo de granos. En la llamada, Zelensky destacó el progreso continuo en el campo de batalla, a pesar de las difíciles condiciones, dijo Downing Street en un comunicado. Por su parte, Sunak indicó que trabajaban en una estrecha colaboración con Turquía para restaurar el acuerdo de granos y destacó que seguirá utilizando el poder como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar la salida de Rusia del tratado. Muchas veces Rusia es más cruel con su propia gente. El destino más triste, prisioneros reclutados por el Ministerio de Defensa como carne de cañón. Estos batallones, Tormenta Zeta, que aquí se ven rindiéndose, tienen tasas de mortalidad altísimas. A continuación, dos historias raras, una de supervivencia increíble y otra de la muerte rápida de un joven, contadas a CNN con un alto riesgo desde Rusia. Sergey, un ex convicto, pudo regresar con lo justo. Ahora tiene dos trabajos, pero no puede dormir porque los oídos aún le zumban por los bombardeos. Hablamos por primera vez cuando lo habían herido por segunda vez, pero lo regresaron al campo de batalla aún herido. Nos dice que de los 600 prisioneros reclutados con él en octubre, solo quedan 170, con solo dos ilesos, enviados repetidas veces al frente para atacar las posiciones ucranianas. Recuerdo muy nítidamente la última de nueve concusiones que sufrí. Nos lanzaban granadas, drones. Nuestro comandante nos gritaba por radio, no me importa, sigan adelante, no regresen hasta que no ocupen esa posición. Dos de nosotros encontramos un hueco en la tierra y nos tiramos en él. Un dron nos lanzó una granada que cayó en el espacio de 30 centímetros entre nosotros. Mi amigo estaba cubierto de metralla. A mí no me cayó, pero perdí la vista por cinco horas. Solo se quedó en el hospital esa vez y después se fue a casa, ya que los médicos lo hicieron auxiliar. Tiene pesadillas que le ordenan de nuevo ser el primero en salir de la trinchera, pero la vida diaria en la trinchera también era una pesadilla, por el frío, hambre y sed. A veces no comíamos o bebíamos por varios días. Teníamos que caminar cuatro kilómetros para llegar al agua. Gracias a Dios que era invierno y que podíamos beber nieve derretida. Y si alguien se rehusaba a pelear, si no querían hacerlo, ¿qué le sucedía? A veces el comandante reajustaba a los soldados. A veces simplemente los mataba. Lo vi una sola vez. Una pelea con un hombre que robaba y mataba a su propia gente. No vi quién le disparó, pero cuando trató de escaparse, le cayó una bala en la parte de atrás del cráneo. Vi su herida. Se lo llevaron. Algunos no llegaron ni a ese punto. Andre tenía 20 años cuando lo encarcelaron por drogas y 23 cuando lo enviaron de la cárcel al frente de batalla. El entrenamiento era mínimo. Su madre, Julia, me dijo que todavía era un niño, haciendo chiquilladas. Como muchos reclutas de prisiones, Andrej simplemente desapareció. Pero fue el 9 de mayo, día de la victoria en Rusia, cuando Moscú marca la derrota de los nazis. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.